Bueno, estoy acá conversando con Fabricio Guaraña y bueno Fabric, antes que nada gracias por aceptar charlar conmigo De nada Y bueno, antes que nada quería preguntarte por tu obra que pusiste en el Museo del Subte En el Subte, en el Subte Municipal El premio En el premio Montevideo El premio Montevideo, muy bien Que me lo robaron No, que estuve seleccionado Que estuviste seleccionado Y bueno, lo que te parezca ir contándome de esa obra Sí, lo primero que me pasa es que es la primera vez que estuve seleccionada en un premio Pero no porque no quisiera yo, sino porque como al trabajar en el MEC, para el MEC Yo no tengo ninguna posibilidad de presentarme a ningún premio O sea, el Estado no me puede dar ningún premio Son todos los premios que da la Intendencia Ahí va Y me he presentado justo en los salones anteriores Una vez sola, una obra sola presenté Porque después se habían cortado los salones Entonces tampoco tenía dónde Tenía posibilidad Sí, claro Y con los otros premios paralelos El Pulse Sanz Todo eso siempre son como un poco más complejos Y yo en mi laburo como que soy bastante mezclado Y no es que me marco ni en un planteo específico, estructurado O en una técnica o en una disciplina Como que trato de funcionarla Sí, viajás bastante entre técnicas Exacto Entonces nada, era como más difícil y más complejo Presentarme a esos otros premios que son como un poco más Que tienen como unas líneas más planteadas Más previamente planteadas Entonces está Y justamente hace un año, dos años Que venía trabajando en el tema del VIH Porque justamente A mí lo que me pasa en mi obra básicamente Es que yo trabajo por lo que me pasa O sea, en relación a lo que me pasa directamente a mí Yo lo transformo o lo traspaso O lo hago atravesar por mi obra O por una obra o por el arte en general Entonces justamente hace un año y medio Me diagnosticaron VIH positivo Tenés bichos en la cabeza Estamos en un jardín Estamos acá en el jardín del museo Entonces hay bichos por tu lado Gracias Y entonces a partir de esa novedad en mi cuerpo Yo ya venía trabajando en mi cuerpo Yo ya venía trabajando con toda una cuestión Que tiene que ver con mi otro personaje O otro hacer artístico Que tiene que ver con el drag y con el transformismo Entonces empecé a mezclar esos dos universos Entre las artes visuales y el transformismo Y ahí empieza a aparecer cada vez más el cuerpo El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo Y justamente esta enfermedad, digamos Esta enfermedad crónica que me atraviesa El cuerpo Hace que yo ponga en cuestión eso En mi vida Y haga como una recapitulación Yo ya hice otra obra Que como que Trabajo en ir hacia atrás En una obra Que se llamaba Mutante Que era una performance Que yo lo que trabajaba era Me iba hacia la niñez Y la hacía atravesar Por este cuestionamiento del género Y de la construcción De la identidad Y aparecía el drag Desaparecía el drag Se construía Se moría Se aparecía Y ahora justamente hice lo mismo Hice Atravesé mi cuerpo En esta nueva sintonía Con lo que tiene que ver Con la enfermedad Con lo que tiene que ver Con el consumo De los medicamentos específicos Con todo lo que tiene que ver Con lo social Con todo lo que tiene que ver Con el entorno Con lo que tiene que ver Con el ambiente En el que me muevo Ya sea de la noche En el ambiente gay En el ambiente del arte O sea Como que empecé a trabajar Y a ver esas situaciones Esos contextos, digamos Y a partir de ahí Surge esta exposición Que hice el año pasado En la Engelmann Ost Que se llamaba drag Justamente Que era como Sacar del Tenía que ver con Dejar ese personaje O sea O alejarme un poco Del personaje Y entrar en este otro cuerpo En el cual yo Miro hacia atrás Y recupero elementos De mi infancia Y de mi vida Y los hago atravesar Por este cuerpo nuevo Enfermo, digamos Y hablar de la enfermedad Y todo Y de ahí Empieza todo este trabajo Que yo estoy haciendo En cuanto al VIH Que tampoco Me considero Que me estoy Embanderando En una militancia ¿No? Es algo circunstancial De mi vida Y que como Una de las líneas Que trato de siempre Siempre, siempre De meter mi obra Tiene que ver con la honestidad Yo no puedo dejar De ser honesto Conmigo mismo Y decir No voy a trabajar Con algo que No soy Si yo estoy trabajando Con mi cuerpo Esto lo tengo que poner Dentro de lo que estoy trabajando O sea Tengo que decir Que soy gay Tengo que decir Que soy Y el tengo que decir Es mío No es Yo no No soy pro De que las personas Anden gritando Lo que quieren Cada uno hace lo que quiere Es algo tuyo En cuanto al trabajo Y a tu forma de trabajar En tanto a lo que yo pienso De mí Y tu trabajo Tengo que Hablar de eso Entonces voy a hablar De mi contexto Y de mi vida No puedo decir Que soy un hombre Terosexual con dos hijos O sea Soy un gay Atravesado por una enfermedad Atravesado por un contexto histórico Atravesado por un ambiente Atravesado por personas Atravesado por No atravesado por personas También Porque eso también Habla un poco de uno también Quien se deja atravesar Y quien se deja no atravesar Y ahí surge esta obra Que es en el subte Que es justamente Un poco inspirado En algunos trabajos De otros artistas Que son un poco más militantes Históricamente Ya sea Félix González Torres El movimiento Este movimiento de Estados Unidos Claro no me sale el nombre Act Now ¿No? ¿Cómo era? Ya lo buscaremos en el Google No, pero Félix González Félix González Claro que también tenía Su enfermedad Que si bien Su obra también se redirige Hacia otros caminos Que es muy bien interesante Pero toca por momentos Sí El tema del VIH SIDA Y los movimientos también Activistas en Europa Que también devienen Otros artistas también Y otros artistas latinoamericanos Que trabajan en ese tema Artistas más contemporáneos Tenemos Hay un grupo de mexicanos También Ahora No me vienen a la cabeza Pero son artistas Que fueron Como Apareciendo Nutriendo Exacto Me fui nutriendo También un poco Para conocer qué pasaba ¿No? Porque yo no iba a salir A hacer algo Jurando que era el único Pero lo que sí me pareció Que eso lo empecé a investigar Y con eso fui a Chile A dar una breve charla Sobre el tema Es que no hay artistas uruguayos Que trabajen con el tema O sea, no hay Desde la aparición de la epidemia En los 80 Y en los 90 Que fue como el desdoble Y como el peso gigante Que repercutió acá en Latinoamérica Sobre todo acá en Uruguay No hay artistas uruguayos Que toquen el tema del VIH Ni desde lo militante Porque no existe una militancia Sobre el VIH acá en Uruguay Es muy reciente Lo que está pasando ahora Hace muy pocos años Y artistas que sí tuvieron VIH Que algunos hasta fallecieron de VIH Nunca No tenían por qué Tampoco Pero nunca tocaron el tema Ni en sus obras Ni desde un lugar público Claro O sea Entonces también eso me hizo Cuestionarme un montón De planteos acerca de Qué peso tiene la enfermedad Qué idea se construye En lo social y lo artístico O lo cultural La enfermedad Viniendo de Por ejemplo De artistas que tenían Y no hablaban del tema Otros artistas Por ejemplo Una obra que conozco Una obra que conozco Que habla del tema Es una obra de López Laje Que es una pintura Que lo que hace Es tomar el VIH Y construye una pintura En la época En que empezaba a pintar Enfermeras López Laje Y todo lo que tenía que ver Con esta cosa Del cuerpo Y lo clínico Y hay una obra Que hace referencia Al VIH Y a la fórmula química Del VIH Pero está No conozco otros artistas Y he hablado Y he conversado con artistas Justo He hablado con Tabá He hablado con artistas Como un poco contemporáneos Ahora bueno Fernando Barrios También Que de alguna manera Estuvo involucrado En aspectos así Y él no conoce ninguno Fernando Alvarez Cosi Que es un artista también Que es también De esta generación Tampoco Me nombraron muchos A un artista Que falleció de VIH Pero que en su obra No tenía que ver con eso Ni siquiera su obra Se acercaba A su condición De nada Era como una obra De más abstracción Es decir Realizás también Toda una investigación Claro También Desde ese lugar Exacto Como que parte También un poco Era eso Buscarme en un contexto Encontrarme En qué estaba pasando Donde estoy Donde estoy También En este lugar Y acá Tal cual Acá Que nadie habla Y que los que hablan Son militantes Que son Más que nada Hombres gays O chicas trans Muy pocas mujeres La conciencia De que el VIH Ataca a todo el mundo Todavía sigue siendo Una conciencia Que hay que Da a hacer Entender a la gente Que nadie está libre Pero que tampoco Es una condena Que es una enfermedad crónica Mucho más Apaciguante Que tener No sé Diabetes Con L O sea Tener diabetes Insulina dependiente Es muchísimo peor Y mucho más peligroso Que tener VIH Hoy en día Hoy en día Y si Tenés tu medicación Al día Y consumiste la medicación En el tiempo Y forma que te lo dicen Los médicos Te volvés indetectable Indetectable Es igual Intransmisible Entonces Es como si Básicamente No tuvieras nada En tu cuerpo Más que un algo crónico Que tenés que mantener Sedado O corrido O sea Son situaciones Que hay que hacerle Entender a la gente Y un poco con esta obra Volviendo a esto Que me preguntás Era como activar eso O sea Mi intención era activar O recuperar La mirada crítica Sobre un tema Que de alguna manera No se tiene En el tapete Todo el tiempo La gente no lo tiene Incorporado Pero tiene que ver Con el sexo Y el sexo Todo el tiempo Está involucrado En el cuerpo Entonces también eso O sea Hacer un poco de conciencia Sobre ese espacio Ahí va Y justamente la obra Aparte de hablar de eso También habla Y menciona Una cuestión Honesta De vuelta Porque yo Esa frase La obra decía Asidoso de mierda Asidoso de mierda Que justamente La imagen de Clavel Y el tema de la muerte También es Y Clavel es de verdad Clavel es de verdad Que se murieron Sí Que no tenían ningún elemento Para sobrevivir O sea No les tiraba la vida Exactamente Entonces uno Cuando Lo que pasaba con esa obra Primero tenías que Para verla bien Tenías que ir Los primeros días Porque después Lo que pasaba Justamente En el espacio Y en el ambiente Eso también Me pareció interesante Cómo los ambientes Van desconstruyendo Las obras Dependiendo de dónde están El ambiente del subte Que es un ambiente húmedo Que es un ambiente raro Las hizo como Deshacerse No Generalmente Las flores Se secan Sí Porque los ambientes Generalmente son secos O la humedad Se le va De la flor Se empieza a secar Pero en el subte Se empezó a deshacer Empezó a destruirse La flor Muy poquitas Quedaron Secas Yo fui Dos veces O tres Creo Y vi cierto Cambio Ahí va Y bueno La primera vez Que la vi Así Me acerqué A oler Claro Sí Está igual Sí Sí Pero Pero bueno Perdón por la interrupción No No Lo que quieras decir No No Adelante Adelante Y Y justamente Esa frase Si dos o de mierda Primero Era una frase Que yo usé Yo insulté A gays Diciendo Si dos o de mierda Yo me tengo que hacer cargo De lo que dije Entonces Es una frase Que se puede utilizar mucho Para todo Todo el tiempo Puedes utilizar Entonces A partir de ahí También surge El hecho De transformar Esa frase O sea Construir Un símbolo O una metáfora A partir de esa frase Que también yo usé Y que todo el mundo usó Y que es una frase Que Que nos atraviesa Pero en un punto Capaz que no Te atraviesa Desde un lugar ajeno Y Y mi intención Era un poco Acercarlo Un poco más Claro Y además De mierda Hay Si sacas De mierda Antes Todo puede ser de mierda Siempre Siempre Claro Es una frase Que usamos mucho En distintas ocasiones Tal cual Pero También verla Y como vos La presentás Claro La ponés Digamos En escena también Si, si, si Tal cual Como la presentás Tiene Inclusive la cursiva Eso Y que fue una cursiva Porque lo primero Que hice Fue llegar al subte Y armé Todo un sistema Inventado por mí Y lo primero Que me dijo Rulfo El director del subte Me dice ¿Por qué no la trajiste? En una imagen Nosotros proyectábamos En una imagen En la pared Y yo dije ¿Vos sabés qué? Posta Que tenía tan incorporado Esta manera Que yo quería hacerlo Que no me había aparecido Pero después dije Ay, podría haberlo hecho Pero a mí lo que me pasó Era que yo Mi intención era como Si estuviera escribiendo Sobre la pared Claro Porque también es una frase Que puede ser un grafite Exacto Mi intención era Y la pensé como un grafite En realidad Hice un molde El molde lo pegué a la pared Ese molde lo repasé Y después Por eso estaba el lápiz Marcado Porque también me interesaba El sesgo O la Lo que se viera Como lo construí Que no fue justamente Una proyección mágica Que las flores aparecieron Mágicamente Escritas con una letra perfecta Porque aparte La letra no era perfecta Tenía como Varias Era como rara Como que Yo quería que se entendiera De que yo lo escribí Claro Esa era mi intención Sí, sí, sí Como que está escrito A mano Sí, sí, sí Eso Como un grafiti Como una historia grafiteria Pero ya con flores Que se podría Se iban a podrir Y el clavel Que tiene toda esa simbología De la muerte Y del velo ¿Cómo es? Ah, del cementerio Sí O sea, históricamente La flor del cementerio La vela roja No sé Tenía toda una significancia Por ese Desde ese lugar Y en ese camino Y también como un poco De continuar En esta especie De catarsis Que tiene uno Al enfrentar Esta situación Como que El decir Y el dejarlo escrito Es como mucho más Desde mi punto de vista Más importante Es performático Vos que trabajas En la performance También tiene un grado De performance Claro Sin que vos estés También por todo lo que Yo lo veo ligado A tu trabajo No es casual Tampoco la forma Exacto Claro Sí, sí, sí Sin lugar a dudas El cuerpo está presente siempre Entonces Era necesario Que apareciera la escritura Para que ese cuerpo Estuviera más presente Aún todavía Y el cuerpo También está presente El cuerpo En el sentido de Por ejemplo Se puede atar Con lo Y ausente Ausente Y de la mortalidad De la flor De no usar una flor De plástico Por ejemplo Es algo que se va a morir Como el cuerpo Que se va a morir Sí, sí Esa fue una de mis primeras Preguntas que tuve Estas flores son de verdad O son de mentiras Claro, sí Porque cambiaría mucho Total Es otra cuestión Totalmente distinta Mi idea original De la obra Era con rosas Claro Que tenían todo Otro significado Que tiene que ver Con esta cosa De lo bello Y de todo lo histórico Que tiene que ver Con una rosa De lo precioso De una rosa Y ver morir una rosa Es como mucho más poético Pero Claro Pero también dije Bueno Pero es como medio boludo Era como que Como que la rosa Me ataba mucho A lo A 14 de febrero Claro De los enamorados Se me iba para otro lado Era como que la rosa Y aparte Obviamente Que la rosa Era mucho más cara Además Que otras flores Entonces también dije O sea ¿Qué pretendo hacer con esto? Gastarme Todo mi sueldo De un mes En una obra Y que quede linda Y no estar convencido Del todo O tratar de encontrarle La vuelta Para que no se me calga Me salga carísima Pero también Que yo entienda Que ese sentido Y en el momento Aparecieron los clavos O sea En ese momento Dije Que flores 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 Pensaba en la astromelia También Porque justamente Mi personaje Se llama astromelia Y hay astromelias rojas Y dije Ay capaz que la astromelia Y a todo Pero era como una cosa Como muy forzada Muy forzada Y no me acuerdo Quien fue Creo que no fui yo Alguien fue que me dijo No sé Fue Emiliano O Fernando Fernando Barrios O Fernando López Algunos de esos dos Que fue con los que Hablé un poco Sobre la obra Y sobre el planteo Que me dijeron ¿Y por qué no ponés claveles? O me nombraron a los claveles Y dije Sí, está Es que son claveles Eran claveles Siempre tendría que haber sido claveles Porque era mucho más intenso Y mucho más claro el mensaje Porque como En esas obras Lo que a mí me importa Es que el mensaje quede claro Porque Es una frase Pero da para tantas interpretaciones Porque es algo tan específico Y es algo tan puntual Que tiene que ser claro Porque si no es claro Se va a la mierda Y no es la idea De la obra No, de repente Uno puede saber más menos De flores Igualmente el color Sí También Me parece que Al ser rojo También Claro Creo que también Hay algo de tu trabajo Que ya venía detrás Sí Por ese color También Claro Porque aparte yo Yo trabajo con mi sangre Justo en este caso no Podría No, no En este caso no Podría haber sido Porque la historia fue que yo planteé Yo propuse dos obras al subte Que yo quería hacer las dos Juraba que me iban a aceptar las dos Una era Era la continuación esta Que yo tengo De pintar las paredes con mi sangre Con el sello Que arrancó en la Engelman Estuvo en Chile también Hice en Chile lo mismo Y mi idea era hacerlo de vuelta en el subte En una pared Claro Y al lado de la pared Tintada con mi sangre Con el sello del No te atrevas a desearme Poner las flores Con la frase Era como mucho Para mí Sí, pero quizás También esa frase sola De esa forma Exacto Tiene Como solita también Sí, sí Eso tiene pila Eso tiene pila Tiene para rato Claro, sí Ahí me puse a cuestionarme un poco Esta cosa de qué pretencioso Que quiero ser No, no No es pretensión Pero a veces Algo tiene la suficiente fuerza Como para estar solo No necesita Tampoco Sí, sí, sí Claro Sí, sí Mismo que la frase también Se vaya desarmando Sí También es interesante Claro Más allá de todo lo tuyo Sí, sí, sí Que esa frase también se vaya Bueno, era un poco la intención Que la frase se vaya muriendo Vaya desarmando Que ese tipo de frases se mueran Claro Porque está todo bien con el de mierda Pero Claro Como ese peso que nosotros le ponemos A decir Cosa de mierda Negro de mierda Puto de mierda Como que No vamos a decir cosas lindas Entonces como que Hacer pudrir esa frase Un poco era eso, ¿no? Que eso se termine O se cambie O se modifique Se deconstruya Como quieran O que se pueda pensar Desde otro lugar Exacto Sí, sí, sí ¿Por qué pensamos eso? ¿Por qué sentimos eso? ¿Cuál es la...? ¿Qué decirlo? ¿Por qué escribirlo en una pared? Que a veces aparece Muchas veces Sí Fachos de mierda También, también Eso No, porque no siempre es No, a dónde vamos Exacto Sí, sí Podés insultar de esa misma manera Con un juicio positivo Porque quitando tu historia Digamos Que es muy importante También Hace pensar En esa En un O esas todas Otras cosas de mierda Que estamos diciendo Que también Es de dónde se hizo un discurso Y por qué Exacto Exacto Sí, sí Sí, sí Y cómo nos construimos nosotros Claro A través de ese Y cómo somos Y tal Sumado acá está Toda tu historia Pero también Eso Es interesante Para el que lo ve Claro Que no conoce tu historia Sí, sí Como también Es otro Otro lugar también Sí, sí Interesante De acercarse también A esa obra Claro Y justo la pusieron al lado De la obra de Fernando Claro Que era artista de mierda Sí, sí Estaba Yo creo que eso Creo Espero Que lo pensaron un poco Sí Porque se dio así Tal cual Los rojos estaban Que los frascos De él Los frascos con tapa roja Con tapa roja Tenían La letra dorada Sí, sí Muy navideña La composición muy navideña Sí, pero digamos También Pueden ser Que ahora que lo mencionas Sí, cercanas Por eso Pero yo las veo Bien aisladas Sí, sí Claro Cada una tenía Su historia Su lógica Y su contexto Sí, sí Nada que Pero juntas Para mí Fueron Sí Repoderosas Repoderosas Son Las dos Quizás se rozan En algún Sí Lugar También De Eso De esa materialidad A descomponerse O a mutar Exacto Sí, sí Sí, porque las dos mutaban Las dos tendían a mutar O mutaban sí o sí Cierta precariedad Claro Se puede decir De alguna forma O Bueno, pero eso también Ejercicio de desaparición También Claro, lo inevitable Lo inevitable Lo inevitable Yo creo que Al ver la frase Puesta Al ver la frase Y después ver lo que le pasaba Pues yo fui como dos veces También después Para ver qué le pasaba Y eso Y me pasaba eso Era como inevitable O sea Todo es inevitable ¿Cómo te puedo decir? Todo lo referido A lo que A lo que tiene que ser Es inevitable Creo Entonces En ese sentido La muerte es inevitable Porque es algo Que tiene que ser El cambio Es inevitable Porque es algo Que tiene que ser Pero también Yo creo que Puede ser Inevitable O mejor dicho Evitable Esa frase O eso que lo dice También Como poner en cuestión Lo inevitable Y inevitable Exactamente Desde dónde surgen esas cosas Y esto de que decís vos Del discurso De lo que decimos Y cómo nos Cómo nos construimos A partir de lo que decimos Entonces también Hay cosas evitables Evitables Sí, sí, sí Como poner en cuestión Esas variedades Como que también son interesantes No sé Yo creo que también En un punto Hay muchas obras No particularmente La mía Pero muchas obras Tienen como esa apertura Cuando trabajás Desde algo tan Cuando algo es tan concreto Yo creo que es súper abierto También A veces se abre Se abre Bastante Hacia otros Hacia otros sitios Claro Sí, sí, sí Y tal Después No sé Después se empezaron Obviamente Que a partir de eso También se te disparan Decir Ay, voy a escribir este Voy a escribir lo otro Bueno, vendrán más obras Claro Decís Ah, ahí está Pero Vendrán más obras El recurso El agotar el recurso Como decir Bueno, está Pero si escribo otra cosa Tendrás el mismo significado Tendrás el mismo peso Y bueno Hay tiempo para Sí, claro Para seguir Yo soy muy de Yo soy muy de pensar Que todo lo que hago Es una porquería Qué pena No, en el sentido Es como que Siempre me quedo Con esa cosa De que Es como que Yo soy mucho más Del proceso Del hacer Que de la cosa O sea Yo disfruto Y me encantó Y pire Y me emocioné Y subí Y bajé Y me pasaron Pila de cosas Mientras estaba Cómo hacerla Por hacerla Todo eso Después de que termino De hacerlo Y que quedo ahí Es como que Decís No me gusta No me gusta No, no A mí me pasó Que cuando la vi Realmente Me emociono mucho Quizás Por alguna Cercanía Que tengo Cuando me Me encuentro Con obras Que sé Que se van a ir Destruyendo O que van a ir Perdiendo En el camino Su A mí Tengo una particular Tengo un particular Afecto Hacia eso Hacia esos procesos También De la obra Ya terminada Porque acá No estamos hablando De una obra Que En procesos En procesos Sino de una obra Terminada Y cuando esos procesos Están Incluidos en la obra Por eso también Quise charlar contigo Porque Fue muy Me gustó mucho Quizás no es la forma Más correcta Decirlo Pero Me emocionan Ese tipo De aproximaciones A la obra Y esa era una razón Para charlar contigo También Preguntarte Cómo habías sido Cómo habías llegado Hasta ahí Sí, no Eso Ya te digo El proceso Fue mucho tiempo Pila de tiempo Yo creo Que el proceso Fue como Esto que yo te digo Lo inevitable Que tiene que ser Porque me estaba metiendo En un tema Me estaba metiendo En algo muy personal Me estaba metiendo En algo también Muy público También exponer públicamente Esto es un acto político O sea, ¿no? O sea También Hacer público Podrías no decir nada Exactamente Y trabajar sobre esto Sin decir nada Porque es algo que Exacto Se puede hacer también O sea Como te digo Todo puede ser Sí Pero las decisiones Que uno toma Son importantes Y yo siento Que toda decisión Es una decisión Y un acto político Frente a lo que está pasando Sí Entonces Si decidís callarte Es una acción política Si decidís hablarlo Es un acto político Y El arte es político Por supuesto Y bueno Entonces Como que inevitablemente Se fue apareciendo Esa intención De decir algo Porque yo sentía también El uso de la palabra Sobre todo También era como importante Porque yo había escrito Y me gusta escribir Y me gusta leer Y me gusta hablar mucho Sobre cosas Entonces como que El uso de la palabra También era algo Como inevitable Yo En la muestra anterior En la de la Engelmann Una obra era Una Un La pared escrita Que decía Curador Usted no me puede curar Que justamente También un poco atada A esto Tenía que ver Con lo inevitable O sea Nadie me va a curar De esto no te curás Es algo incurable Entonces Como una obra No puede ser curada Como una obra No puede ser curada Desde lo Desde lo médico Clínico ¿No? Claro Como llevarla a otros A otros campos Así atravesarlas Por otros campos Sí, sí Todas palabras Que Claro Juegos de También 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 Eso Jugar con la palabra Jugar con la palabra Y Y como que En realidad Yo creo que De lo que me acuerdo Ahora Como que me hago memoria Que estuvo bueno Para mí Fue que fue Un momento Que se me apareció ¿Por qué fue? Fue Creo que fue En el pensar en esto En la palabra Pero fue tipo Se me apareció la frase Y dije Esta frase Tiene que estar escrita Pero todo pasó Desde lo inconsciente ¿No? Hice, 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 hice Muestra, no sé qué Pum, pam, voy, vengo Digo Esta frase Tiene que estar Esto se tiene que decir ¿Hay alguna frase anterior La que me contás Que 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 está La de los sellos Bueno De ahí deviene todo también Porque esa frase Está descontextualizada La frase La frase de los sellos Es No te atrevas a desearme Que viene De un video Que yo lo puse En la muestra también De un programa De televisión argentina Que se llamaba Creo que no lo da más Policías en acción No sé si vos lo viste Alguna vez No Está en YouTube Yo lo pongo siempre Y siempre linkeo a todo el mundo Y lo mando para que lo vean Porque es un video Para mí es alucinante Y horrible a la vez Después te lo voy a pasar Por 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 Facebook Que básicamente Es una mujer Que sale de un auto Y un policía Que agarra a una mujer Y la mujer está en un estado Que no sabe si está drogada Si está borracha Si es así Si está actuando No No se entiende En qué situación está esa mujer Lo que sí se ve Es una mujer Que empieza a decir Un montón de cosas Que en un momento Yo siento como que está Relatando una poesía Parece que estuviera Diciendo una poesía Porque son cosas como Que no tienen coincidencia Pero son frases Como re imponentes Habla de los desaparecidos Habla de su familia Habla de que fue adoptada Habla de De su trabajo Adonoren Habla del cuerpo De la mujer Habla de la piel Habla de pila de cosas Como con frases Muy raras Y una frase que repite Que es el nombre del video también Es No te atrevas a desearme Ella dice En la frase No te atrevas a desearme Yo no me vendo Ni por un peso No me vas a coger En tu vida Me vas a coger Ni por un millón de pesos Y Y cuando dice No te atrevas a desearme Yo ya lo había Escuchado hace mucho tiempo Y yo ya venía trabajando Con ese video En otras cosas Pero dije Es una frase Que se asocia Tal cual Me atraviesa En mi cuerpo En este cuerpo Enfermo Que es un cuerpo Básicamente disidente En algunos aspectos Y que es un cuerpo Que a la gente No le En un ¿Cómo te puedo explicar? Si yo le digo a una persona Que tengo VIH Muchas personas No me van a desear Porque tengo VIH ¿Entendés? O sea Como el deseo Es atravesado por otras cosas Por otras Que también Puede suceder Otra Al revés O otra respuesta Sí, sí La puede ser que el deseo Sea que yo tenga Y que No, no, no Sino que alguien Si te desee igual Ah, y que sea Claro Hay miles de posibilidades Hay miles de posibilidades Hay un texto Que está buenísimo Es una carta Una nota Que escribe Lucas Fauno Que es un artista Activista argentino Que es una No me acuerdo el nombre Pero sí Habla acerca de todo Lo que le pasaba Todo lo que le pasó El cuenta Como episodios puntuales Después de que se entera Después de que hace público Su estado Serológico Serológico No sé Hay algunos términos Que yo no le digo todavía Términos Términos clínicos Que no vienen No vienen para curador Pero lo interesante Es eso Cómo el deseo Es atravesado por esto O sea Todo es atravesado Por el deseo Sí, claro que sí Y ponerlo en cuestión O hablar de ello O situarlo Es como interesante Y me parecía como interesante Transformarlo en una obra O hacerlo atravesar Por esta metáfora artística Y que justamente es eso O sea El no te atrevas a desearme Es como esa advertencia También un poco Pesimista Sí De no te atrevas a desear O sea No te atrevas No te vas a atrever A desear este cuerpo enfermo Y era como Un poco dar vuelta también De la misma manera que te digo Si dos o de mierda Se puede dar vuelta Es como Ponerlo para también Retorcerlo O muchos cuerpos Pueden ser no deseados También Y ponerlo en cuestión El no desee El eso ¿Qué es el deseo? ¿Qué es lo que no se desea? O no querer ser deseado También es una Sí, sí, sí Tal cual Son cuestiones Es interesante Todo ese planteo También quitando Toda tu historia También es como Exacto Sí, sí, sí Mueve Puede ir para otros Exacto Por eso también Sí En realidad La obra puede ser presentada En cualquier lado Y es sangre Y es O sea, no necesariamente Yo puedo decir Que es mi sangre infectada Que en realidad No está infectada Puedo hacer toda una explicación Pero si vos le sacas Pero si vos le sacas todo ese contenido Y la dejás en sangre Y en una frase También es como Tiene un peso Tiene un peso fuerte Sí, sí Muy bien Y como que me parece Súper interesante Eso descontextualizar Y como que de ahí surge esto Porque en realidad es lo mismo Una mujer Una mujer grita esa frase En un video Que es expuesto En la tele No sé qué No sé cuánto Y yo la transformo en La propio La resignifico No sé qué Y el cioso de mierda Es como lo mismo O sea, algo que todos dijimos En algún momento de nuestra vida O lo escuchamos O alguien lo dijo O lo tomo Y después tomar ciertas decisiones De cómo apropiarse Exacto Y desde dónde ir Claro Y la forma Exacto Que eso es como un poco más Lo que tenés que pensar ¿No? Sí, y hay personal Y de sedu De cada Exacto Son decisiones muy distintas Sí, sí, sí Pero nada Esto que vos me preguntabas Del proceso Como haciendo un resumen Yo creo que era Como un tenía que ser ¿No? Eso de Cuando empezás a investigar Investigar, investigar Empiezan a surgir estas cosas Como surgieron pilas de cosas Yo tengo un cuaderno Que estoy dibujando también cosas Que en algún momento Se mostrará o no Sí, sigue Seguís trabajando Estoy escribiendo Un montón Estoy armando una especie De boceto De escrito Sobre cosas Que después seguramente Se transformen en Una especie de publicación Bueno, hace muchos años Estás trabajando Así que seguís trabajando Claro, sí, sí Es algo Es la idea Es eso Sí, pero está Sí, está de más O sea Yo también soy re pro De los procesos Y de compartir los procesos Y ver qué Por qué Qué es De dónde Qué surge Qué pasa Porque es como lo divertido Yo Ya te digo Las cosas Cuando se terminan O sea Cuando se conciben Como que está Ya está Ya está Sigo Sigo O sea No, no Por eso también Yo siempre me Me identifico mucho O la performance Claro Porque están 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 Claro, es un instante O sea Es algo que venís haciendo Y seguís haciendo Y seguís haciendo Y de última Cuando vos lo estás haciendo También seguís construyendo Y también seguís pensando Por más que tu cuerpo Este presente Y tengas que hacer Algo puntual Pero lo seguís haciendo O sea Dejaste de hacerlo Y se terminó Y se terminó Para el mundo Para el universo Para la energía universal Eso se terminó Y eso es lo maravilloso No quedó nada Solo en tu cabeza Y en la cabeza De los dos En el registro Y el que vio Y si hubo un registro Y si hubo una foto Yo en ese sentido Hablo Me identificaba mucho Con lo que dice Cecilia Viñolo Que ella plantea Una cosa bien interesante Que se plantea Desde tiempos Donde se analiza La performance Como un hecho artístico Que Es verdad O sea Un registro De una performance No es la performance No es la performance No para nada Entonces Es otra cosa Otra cosa Son cosas Que se van haciendo Entonces ella En sus últimas performance Cuando hacía Lo que invitaba Era a la gente A que no registrara Que fuera Y si no fuiste Ya está El universo No quiso que estuvieras ahí O no pudiste O no se dio el momento Es un lugar donde Pararse también Tal cual A mi me pasa Porque si El registro es otra obra Digamos Empezaría a ser otra obra Es mirar eso Desde un lugar Que Es otra obra Que es otro Es otro tipo Es otra obra Se puede hacer otra obra A partir de eso O Hay obras que son A partir de eso O el registro Mismo No es claro Pero ese momento Además uno lo vive Lo transita Y después Se acaba Tal cual Tal cual Y es lo que me parece Fantástico Y es muy difícil Aunque repitas la misma Hacer Nunca Jamás 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 va a pasar Lo mismo dos veces Y es algo también Que No sé Es muy Termina siendo A veces es muy Desgastante Hacer una performance Terminar ¿No? Físicamente Uno Queda con un Puede quedar con Un Cansancio Una Por decir Una Energía Apagada Por el gasto Que implica También Estar presente Y es algo Que nos cuesta Pila Yo creo Que el ejercicio Más grande Que hay que hacer Como performance Es estar presente No es ejercicio Físico Correr Saltar Subir Bajar Intelectualmente Físicamente Yo Siento que tengo Un cuerpo Para nada Normativo O sea Tengo mi pancita Tengo Mis movimientos Medios toscos O sea Yo no Yo entreno Otras cosas He entrenado Mi cuerpo He entrenado El performance Y utilizo esos elementos Pero más que nada Los elementos Con los que yo me nutro En la performance Son la respiración La conciencia El ahora El canal El abrir la energía El desactivarme Como yo Y transformarme En un Hay que ser otro De alguna forma Esas cosas Son mucho más Complejas Complicadas Y que te gastan Muchísimo Yo La otra vez Que hice Que me sentí Fue una de las veces Que me sentí Más Desagotado Dos veces Me pasó En el subte Cuando hice El péndulo Que básicamente Yo llegaba Me sentaba En una hamaca Montado Y me desmontaba La hamaca Y me bajaba Y me iba Pero eso Que duró 15 minutos Ponele menos Cuando terminé Salí con una Como si me hubieran No sé Cargado a trompadas 20 personas Sí, sí, sí La posta Que fue como Re intenso Y lo mismo Me pasó en Chile Que hice lo mismo Con algún otro elemento Más Que le sumé a la performance Pero también Fue salado Y justo En Chile Sucedía algo importante Que era Era la primera vez Que se hacían Un ciclo de performance Así tan grande En Concepción En una ciudad de Chile Que la gente No estaba acostumbrada A ver A ver cosas así Más que en Concepción Esto se hizo en Tomé Que es una ciudad Un poquito más lejos De Concepción Y la gente Había como No sé 60 personas Que fue un éxito No digo que fue Ni por mí Ni por los que estábamos ahí Yo tengo una amiga Que venía Haciendo todo un trabajo Durante todo el año De recorrer gente Y agarrar gente Para que vaya a verlo Y justamente Yo caí en el último ciclo Entonces fue como Toda esa gente Que acumuló Fue Y la gente Tenía esa cosa De Shock De Intensidad Así como Como situación Nueva Y eso también Genera otra 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 energía Otra energía Sí Por supuesto Y hay veces Que también Puedes terminar Una performance Con otra energía No solamente Con esto De cansancio O cargadísimo O cargadísimo Y a veces Puedes terminar Arriba Arriba Lleno de energía Es un viaje Hagan performance ¿Cómo es la performance En general Hoy? Y me encanta Que estés Cada vez más gente Investigando por ese camino Aunque no sea el camino Que decida hacer Como su trabajo Pero que la gente Atraviese La performance Como una Como un método más De construcción Creativa Artística Me parece alucinante O sea ¿Qué pasa? Decir que la gente Uno no se puede En casiciones Decir Bueno Si soy pintor Voy a hacer toda mi vida Pintor Pero Yo hablo con pintores Y el ser pintor También es un acto Performático También ¿No? Porque está el cuerpo Involucrado Entonces Que personas Que sean conscientes Y lúcidas Que están usando su cuerpo Puedan Irse hacia el cuerpo Capaz que dejando Un ratito la pintura Y atravesando Otras cuestiones Me parece como Interesantísimo Ningún juicio de valor Si está bien o está mal Cada uno decide Lo que Y está bien Lo que decida Cada uno Porque es lo que quiere Pero me parece Que Que la Que la performance Tiene esa Esa Característica De De ser tan Amplia Y amplificadora De todo Y del aquí Y del ahora Y el vínculo Directo con el otro Y Y del estar Y del Y del comprender Y del honesto Porque no puedes Una performance Es imposible No ser honesto Cuando uno hace una performance Porque lo que te pasa Es lo que te pasa Y el otro está mirándote Y se evidencia todo Se evidencia mucho Entonces como eso Yo que la empatía Hay pilas de cosas Que también se aplican En otras disciplinas artísticas Pero No sé Yo quiero pila la performance Es como Y sos de la idea De no registrarla Y soy de la idea De que No de no registrarla Pero que no sea De que si se registra Es otra cosa Es otra historia Yo pienso que La performance Es el aquí y el ahora Es ese momento Y el aquí y el ahora Que se registre Que se saquen fotos Que saben lo que sea Y que eso Y que eso forme parte De otra cosa Sí, es otra Bueno, también Como una disciplina artística Como un objeto del arte Contemporáneo Bueno Como nosotros Cuidamos Conservamos Y guardamos Una performance ¿No? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es lo que se guarda? ¿Qué maneras hay de guardar? ¿Hay intención de guardar? ¿Hay una intención De que permanezcan en tiempo? No sé Y eso también Es una postura tuya Frente a Claro Frente a todo eso Y ahí aparece Lo institucional Y qué es la performance En una institución Y qué es la performance Fuera de la institución ¿No? Todo lo que se está haciendo Valeria Píriz Todo lo que hace Afuera Que me parece alucinante Teresa Pupo La listimunia Todas las que hacen En el medio de la calle Una acción performativa Es como un viaje ¿No? Porque también tenés La cuota de ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa con el transeúnte Que no entiende nada? Sí, sí, sí ¿Cómo generás O sea Yo ejercité Trabajé muchísimo Y me parece algo fundamental Que vos tenés que generar Un contexto Para que se entienda La performance O sea Si no, no es performance Para mí Si no, no es performance Es otra cosa O sea Una performance Tiene que tener un contexto Entonces Lo primero que tenés que hacer Es habilitar a tu cuerpo Que genere ese contexto Entonces Entonces, obviamente En personas como estas mujeres Que son profesionales Que son profesionales del arte Ya saben generar el contexto Entonces, está Después de que generaste el contexto Yo creo que Energéticamente Las personas que están ahí Van a entender Que algo está pasando Y que no es cualquier cosa No es ni una loquita Ni un loquito Es como Hay algo en lo que uno hace Con el cuerpo Que hace un click En el otro Para que entienda De verdad Que algo está sucediendo Es una acción simbólica Es una metáfora Vos estás haciendo una metáfora No te estás tirando Y los grados de aproximación Que puede haber, ¿no? Porque a veces también Sí, pila de elementos Hay algunas que pueden acercar A un diálogo Hay otras que no Exacto, claro Hay toda una forma De cómo encarar también Todo eso Ya sea en el espacio público O en el espacio institucional O en distintos espacios Cambia mucho todo Sí Juegan, entran a jugar Factores muy diversos Sí, sí, sí Sí, podemos hablar ahora Sobre transformar Pero es interesante también Porque Que vos Me cuentes O Nos cuentes También Tus posturas De acuerdo a esto Claro De las performances Que es algo que haces Sí, sí, sí También Para mí es interesante Porque es también Desde dónde te posicionás Claro, obvio Con ese trabajo, ¿no? Sí Que es Una forma más Claro, por eso Yo no me cierro a No soy un doctor No me interesa Hacer una doctrina Y decir, bueno Si no es esto No es lo otro Pero en mi manejo Y en mi forma Y en mi estructura De trabajo Yo siento que Son importantes De esos elementos El contexto El aquí y el ahora La conciencia del cuerpo Como un canal Como un objeto Que va a ser Un medio Para que pase a algo Como que Es como súper importante Y es lo rico De lo performático También Que no digo Que eso no se aplique En otras disciplinas ¿No? Y en otros aceres Pero Pero está El cuerpo está ahí Ya está No te podés escapar Eso me parece alucinante También Esto de lo inevitable Bueno Es inevitable Que no te escapes No podés escapar Y está No sé Y bueno ¿Querés contarme algo más? De todo lo que De De la obra del subte De la obra de Chile De lo que fue En la Engelman Alguna No sé Algo que A mí se me haya escapado Capaz, no sé Algo Que están No sé Dijimos pila de cosas Dijimos pila de cosas Que están de más Y a mí lo que me pasa Lo que pasa con estas cosas Es que está bueno Porque me sirve a mí Como para recapitular También Como que yo soy muy Expositivo Y a veces No recapitulo Y vuelvo a pensar Lo que hice O lo que hice Que no estuvo bueno Lo que estuvo bueno Lo que pasa es que claro Después de que cuento todo Parece que todo está Maravilloso Espectacular Divino Y en realidad No sé También Bueno Hay todo un proceso Lo que Digamos En lo que termino Eso Que se vio en el subte Esa frase Como para mí Estaba muy lograda Claro Sí, sí, sí Yo tampoco soy Nadie Pero desde mi lugar Yo siento que estaba Ahí está Siento y pienso Que está muy logrado Sí Entonces Bueno Es más No, no, no No soy curada Sí, no, no, no Pero igual No te la curo Claro Igual esto Me percibe Interesante Que también Hubo un lugar Como que En algún punto A la gente A las personas Que vieron Y me comentaron O me dijeron Como que Los movió Les tocó Les dijo algo Como que sirvió Para algo Yo creo que también Hay un lugar Como que me interesa Que sirva para algo Aunque sea para solamente Hacerte pensar lo opuesto Pensar lo mismo Pero Como que Que está Es interesante Es importante Para mí es importante Hacer arte Para que sirva para algo Genere Claro Que genere discurso Genere pensamiento crítico Genere un intercambio De algo Que pase algo No, el arte Que me pase Se genere ese diálogo Sí, sí, sí Tal cual Y Y está Y nada Y ahora sí Bueno, ahora proyectando Lo del Ciclo de Teresa Trujillo En el subte Que también Estoy seleccionado ahí Con una performance Que también Va a ser algo Que es la primera vez Que hago Con mi cuerpo No cuentes nada No cuentes nada No cuentes nada No cuentes nada Pero sí Pero Eso va a ser Interesante Eso es el año que viene Próximamente Sí Próximamente Próximamente Va a estar Va a estar bueno el ciclo Porque ya hay otros artistas Que conozco Que van a hacer cosas también Que ya sé más o menos Qué van a hacer Y va a ser un ciclo bien interesante Bien interesante Fuerte Complejo Y va a dar Y con todo lo que va a estar pasando Política, pública, socialmente En el país Yo creo que va a ser Interesante Movilizador Sí Y yo siento que Que nada O sea También hay O sea Uno es un ser humano Que tiene su Mirada Política Sus ideologías Y todo lo que quieras Y Creo que va a ser un año Interesante Para hacer visible Esas cosas De los De los bandos Que existan Claro Desde los lugares Que existan Como que Va a ser un año Que se va a habilitar Mucho El El discurso Como habilitar El discurso Del otro Y ahí va Se van a encontrar Pila de De cosas Va a haber muchas discusiones Sí, sí Estaría buenísimo Que sean discusiones Y que no sean batallas Exacto Eso es distinto Que sean diálogos Discusiones Puestas en común Sí, sí Cómo se va a pensar El arte Cómo se va a pensar El campo del arte Cómo se va a pensar En estos cinco años Que vienen En donde Bueno, siempre Siempre estamos Siempre hay que estar Pensando un poco Siempre está Ahí está Pero creo que Siempre está pensando Un poco Que ahora Como que siento Que se va a forzar Entran a jugar Otros componentes Exacto Sí, sí, sí Eso va a estar Siempre entran Otros componentes A jugar En estas discusiones Sí, sí, sí Así que Va a estar bueno Va a estar demás Estás contento Hay que hacer lío Hay que hacer lío Estás con gana Sí, sí, sí Bueno, entonces Si te parece Que estamos Estamos Preciosamente Yo te agradezco mucho Que hayas confiado Y que me hayas recibido En mi casa Ay, qué le pasa En este gran patio En mi jardín En mi casa No, pero la verdad Que accedas a charlar Y bueno La próxima Nos vemos Sí, obvio Me encanta Gracias, gracias Gracias a vos Sí, gracias Gracias, gracias En serio Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias